Por ejemplo, cuando alguien en su familia les reconoció, les felicitó o les dijo que les amaba o cuando alguna tragedia desafortunadamente en nuestra vida pasó y si tú lo vuelves a recordar, vuelves a sentir y es como dice, es recordar, es vivir de nuevo. Sí, sí, es así. Todo lo que yo creí, todo lo que yo viví, toda la experiencia buena o mala, se va instalando en mi cerebro y se va instalando en todo mi cuerpo y me va creando las emociones y va creando lo que siento y puedo volver a sentir escalofrío si recuerdo algo extremo en mi vida o puedo volver a sentir esta idea de volar y de estar viviendo muy tranquila y feliz si estoy recordando alguna experiencia que me hizo sentir eso. No sé, por ejemplo, el día que ustedes se enamoraron por primera vez y les dijeron que las amaban y si te acuerdas, vuelves a vivir eso. Desafortunadamente cuando abrimos los ojos a veces no lo estamos viviendo nuevamente, pero si recordamos, volvemos a vivir y eso es como se instalan esas creencias. Seguramente ustedes han oído por mucho tiempo esta frase de Ford en donde dice que si crees que puedes, podrás y si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y tiene mucho que ver con creencias, tiene mucho que ver con verdaderamente lo que se instaló en nuestra cabeza. Lo que vivimos depende de todo lo que estamos interpretando, de todo lo que tenemos en la cabeza, en nuestro cerebro. La vida es lo que veamos. Ustedes seguramente conocen gente totalmente deprimida toda la vida y siempre lo ven triste, todo lo ven gris, todo lo ven mal, pero también conocen gente que son optimistas, que todo lo ven bien, que todo... Y eso es como vemos nuestro mundo, eso es creer. Y eso es creer en las cosas que nosotros fuimos creando en nuestra infancia, que nuestros papás nos fueron ayudando. Hay creencias que nos ayudan y que nos empujan a alcanzar lo que nosotros estamos queriendo y hay creencias que nos detienen porque nos da miedo, porque estamos en una zona cómoda. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra cajita, aquí como la primera imagen que tenemos, cuando nosotros estamos en nuestra cajita, nosotros estamos cómodos. ¿Por qué cómodos? Porque es lo que conocemos, porque es lo que nosotros estamos viviendo. Y aunque a lo mejor no es mi mejor época, o a lo mejor no es lo que yo quisiera desear, por lo menos es lo que ya conozco. Y entonces nos empezamos a acostumbrar y nos da una sensación de seguridad, de mejor no me salgo de aquí. Yo alguna vez se los comentaba en un curso, creo que de manera personal, podemos tener muchas ideas y muchas ganas de crear y de tener el éxito y de hacer cosas y llego a mi casa, me meto a la cama, está cómoda, empiezo a dar la vuelta y reviso mi recámara, tengo la tele enfrente, a mis hijos durmiendo, al marido aquí a un lado, y empiezo a darme cuenta que pues no estoy tan mal. Y pues si no estoy tan mal, ¿para qué me muevo? Y además si me muevo y si me va mal, y si me muevo y se enoja mi esposo, y si me muevo y mis hijos me reprochan, etcétera, etcétera, y entonces nos empieza a dar miedo a salir de la caja, nos empieza a dar miedo a salir de nuestra seguridad. Eso es lo que hacen nuestras creencias, nos encierran, creencias que limitan, porque hay otras que nos ayudan a salir, pero desafortunadamente la mayoría de nosotros tenemos muchas más creencias limitantes que las que nos empujen. Salir de nuestra zona de confort nos provoca miedo, no sabemos qué va a suceder, nos provoca ansiedad, es algo que yo no conozco, que no sé, que no domino, y entonces pues me hace regresar a mi cajita, y vuelvo a lo mismo, a mi cama, con mi tele, que aunque no es todo lo que yo quisiera, porque yo quiero una pantalla plana que tenga internet, pues no estoy tan mal, yo tengo una tele, y a lo mejor yo quiero una recámara mucho más grande y enorme, con un tapete y con una recámara fabulosa, y me doy vuelta y te digo, pues no estoy tan mal, tengo colchón y cobijas, y eso habla de nuestra comodidad y de nuestro miedo por cambiar. Sin embargo, cada uno de ustedes, de los que me está escuchando, tiene deseos y tiene ganas de hacer cosas y de conseguir cosas, o de ser reconocido, o de viajar, o de comprar, etcétera. Pero no hemos podido hacerlo, y seguramente, es más, puedo apostar a que la mayoría de los que no han logrado las metas o las cosas que ustedes desean, es porque tienen creencias, vuelvo a lo mismo, ideas, que no les están permitiendo cambiar, y que no les están permitiendo ver el camino que les van a impulsar. Hay muchas creencias, y en el ejemplo vienen algunas. Por ejemplo, cuando empezamos a decir, bueno, ya es demasiado tarde, ya ahorita, ¿para qué hago algo? Estamos ya en diciembre, y algunas personas me lo dijeron, algunas me han platicado que lo dijeron, y empezaron a creer que, pues ya es tarde, ¿ya para qué ahorita se van a esforzar? Ya terminó, ya viene el 15 de diciembre, todos se mueren, no pasa nada, ya mejor me espero este enero. O, pues esto no me toca a mí, y pues lo que me toca, pues ya será para mí, mejor me espero. O pienso que el dinero, pues no es tan bueno, porque el dinero me va a corromper, o el dinero me va a hacer mal, o afirmo que si tengo ingresos fijos, tendré seguridad, etcétera. Hay creencias que ayudan y hay creencias que limitan, y perdón que lo esté repitiendo a cada rato, pero ese es el tema, estar verificando y enterándonos de qué es lo que nos está deteniendo. Al final de esta presentación les voy a dar unos tips y unas claves para que lo descubran, pero si llegan a leer todo esto que les estoy poniendo, del tipo de creencias, algunas seguramente son de ustedes. Yo no sé quién piense a veces que la gente rica es mala o es buena, o que el dinero corrompe, o no estoy destinado a ser exitoso, o realmente no tengo mayores talentos, o esto no es para mí, etcétera, etcétera, o yo no puedo. Hoy alguien me mandó un mensaje platicando de su vida personal y me dijo, es que yo creí toda la vida que no podía, porque tuve un entrenamiento, porque todo mundo me decía que no pude. Esos son creencias, exactamente eso es una creencia y tenemos que hacer algo para cambiarlas. Las creencias no se pueden eliminar, pero sí se pueden arrugar, hacer bolitas y aventarlas a un lado, meterlos a un cajoncito de olvido. Imagínense que nuestro cerebro es como un gran archivo, si fuera una computadora o para algo más simple, como si fuera un módulo con un montón de cajoncitos. Y hay cajoncitos en donde metemos las cosas que queremos olvidar. Las creencias no se pueden eliminar fácilmente, pero sí se pueden hacer tan pequeñitas y esconder en ese cajón de olvido y hacerlas a un lado, eso sí se puede hacer. Y poner en el lugar de esa creencia otra que nos ayude a crecer. Y entonces el tema verdadero del día de hoy son creencias limitantes, aunque existan las que nos ayudan, pero lo que a mí me interesa es ayudarlas a que eliminemos las que nos están deteniendo. Y ejemplo de creencias limitantes hay muchísimos, pero yo puse en esta presentación solo algunas. No soy bueno para eso, nunca tendré suficiente dinero, el dinero corrompe, realmente no tengo mayores talentos, qué mala suerte tengo, yo no puedo hacer eso, no estoy destinado, no es para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso y muchas más cosas seguro han pasado por su mente. Aún a pesar de ser personas optimistas, aún a pesar de ser personas inteligentes, seguramente en alguna etapa de nuestra vida pensamos eso, da miedo. Y entonces empezamos a acomodarnos nuevamente en nuestra área de confort y seguimos pensando esto. Vamos a suponer que de niño alguien, a su papá o algún maestro le dijo, tú no eres bueno para la psicomotricidad, eres muy torpe, no puedes agarrar un lápiz e iluminar. Ese niño lo escuchó y después no intentó más nada porque escuchó que era malo. Entonces, ¿para qué iba a intentar iluminar de nuevo si le van a decir que no sirve para eso? ¿Y qué es lo que sucedió? Que nunca se entrenó para iluminar bien y cuando ya es adolescente y le piden que ilumine algo, lo va a hacer mal. Pero no porque realmente fuera malo para eso, sino porque nunca tuvo entrenamiento, porque se creyó lo que le dijeron. Si de niño nos dijeron, tú eres muy bueno para la música, pero eres un desastre para las matemáticas. Y luego nos reunimos con toda la familia y vuelven a hacer las cuentas para pagar a lo mejor la comida familiar y tú te ofreces, a ti te dijeron que eres mala para las matemáticas y te ofreces hacer la cuenta, alguien de la familia te va a decir, no, 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 tú no, porque eres re mala para las matemáticas. Y así del resto de nuestras vidas se empieza a formar dentro de mi cerebro la idea y después la creencia de que soy mala para las matemáticas. Y seguramente no es que fueras mala para las matemáticas, seguramente es que este día te fue mal y tenías que entrenar un poco más o tenías que estudiar un poco más. Pero alguien te etiquetó y las etiquetas se pueden convertir en creencias y entonces tú toda la vida creíste que eres mala para las matemáticas. O algo que incluso ahora, que sé un poco más de esto, yo le hice a mi propio hijo. Y eso lo hacemos todos. Los papás nos los hacen y nosotros se los hacemos a ellos. Y cuando él de pequeño, yo le llevé de regalo plumas, pinturas, pinceles, ese día él no quiso hacer nada. Y luego le llevé más porque yo tenía la idea, yo quería que él pintara, yo quería que él dibujara. Y le llevaba yo más cosas que tuvieran que hacer y no lo hacía. Y entonces yo empecé a meterle en su cabeza la idea de que él no era bueno para eso. Y en efecto, ahora él mismo dice, yo no soy bueno para el diseño, yo no soy bueno para dibujar. Pero es una idea que le hice yo, que yo se la creí y ahora me doy cuenta. Entonces no se trata de darse golpes tampoco de arrepentimiento, sino entender que nosotros le podemos crear las creencias a nuestros hijos y que si nosotros ya las tenemos instaladas en la cabeza, las podemos cambiar, que esa es la mejor noticia. Podemos cambiar creencias. Y entonces tenemos que abrir, como esta imagen que me encantó, abrir el cerebro y aceptar que tengo ideas, que tengo creencias, ideas que no precisamente tienen que ser la realidad. Que puedo empezar a creer que puedo hacer lo contrario. Y que no es la verdad absoluta. De hecho, nadie tiene la verdad absoluta. En este mundo todo es una interpretación de acuerdo a lo que viví, de acuerdo a lo que soy. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es la parte divertida y sobre todo la buena noticia de que sí podemos cambiarlas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles serían los tips o los pasos para verdaderamente cambiarlos? Es simple, sin embargo, tenemos que hacer todo un trabajo de reflexión y de pequeñas tareas para que ustedes empiecen a cambiar las creencias que las están limitando. Y no se trata solamente de asuntos espirituales o de asuntos familiares. Se trata del tema Oriflame. En este caso, voy a hablar de su trabajo. Ustedes son líderes y algunas de ustedes no se han creído el papel de líderes. Y algunas de ustedes siguen creyendo que todavía no tienen el suficiente conocimiento para trabajar con su gente. O alguno de ustedes sigue creyendo que simplemente no va a poder nunca hablar en público. O que sí entiende los planes de negocio pero nunca los va a explicar. O a lo mejor hasta algo mucho más profundo. A lo mejor tuviste todo un entrenamiento en la familia, a veces con los esposos, con los papás, con la sociedad, de que tú no puedes hacer las cosas y de que tú no eres valiosa y no te mereces ser líder. Y te lo creíste de alguna manera, aunque te digas que no, dentro de la cabeza, te lo creíste y por eso no has llegado a lo mejor al título que estás deseando. A lo mejor por eso no te has convertido en el líder que quisieras ser. Entonces, la primera tarea va a tener que ser averiguar qué es lo que verdaderamente estoy creyendo de mí. Yo les voy a ayudar con algunos tips. Y por ahí algunas me están escribiendo que eso les pasa a ellas. Sí, seguramente. Y les pasa a muchas. A todos nos pasa. Lo interesante es poder descubrirlo e ir ayudándonos para cambiarlas. A todos nos pasa. A todos nos pasó. A todos nos puede pasar. Y entonces, lo que tenemos que hacer es primero entender qué es lo que me está deteniendo. Y primero pregúntate, ya es una lista de qué te detiene. Y entonces, aquí en el ejemplo que les puse en la presentación dice, a lo mejor es real, a lo mejor no. Y entonces dices, no tengo la gente, no tengo el equipo o no tengo el tiempo. A mí eso me suena muy conocido. Se lo he escuchado a la mayoría de ustedes. O, sí, lo tengo. Tengo gente, tengo equipo, pero no sé qué hacer. Luego, sí sé qué hacer, pero no crees que puedas. Eso también va mucho para muchas de ustedes. Tienen la habilidad, pero no merece la pena. O la otra es, no vale la pena, pero de alguna manera no eres solo tú. O tú no vales la pena. O crees que lo que estás haciendo no vale el esfuerzo, etcétera. Empiecen a identificar qué creen, en qué lugar están. Tienen todo, pero no pueden. No tienen los recursos y sí creen que pueden. Depende de lo que vayan identificándose en esta lista. Ustedes van a ir haciendo como tarea una lista de todos los peros, de todos los contras, de todo lo que en algún momento te hayas creído. Aunque eso no te haya pasado por la mente y después lo hayas desechado, escríbelo. Es el creer de, no he encontrado a la chica que quiere hacer el negocio exacto. Yo no encuentro a la gente que ha querido. Es que todo mundo son irresponsables y nadie se compromete. Es que yo tengo una mala suerte porque a mí todos los socios que me tocaron son una bola de flojos. Nadie quiere crecer. Entonces eso es una creencia. Eso es precisamente lo que tú ya te metiste en la cabeza y estás funcionando de acuerdo a eso. Y nunca vas a salir. Y nunca vas a encontrar a la chica que quiera hacer el negocio. Y nunca vas a encontrar a la persona que quiera hacerlo porque ya te lo creíste. Entonces empiecen a hacer toda una lista de todos los peros. Y háganlo hoy. Ojalá y puedan hacerlo hoy después de esta reunión. Toda una lista. Una lista enorme de qué y por qué creo que no puedo. Y si incluyen ahí, no me he encontrado a la gente, pónganlo. No me encuentro a la gente. Y si creen que toda la gente es una conformista, escríbanlo. Escriban cada una de las cosas que ustedes creen que no pueden. Después se van a ir dando cuenta de qué es real y qué no es real. Pero eso dejémoslo a un lado. Y después vayamos a no se aceleren. Antes de decidir si es real, si no se puede, si de verdad eres capaz o no, pregúntate otras tres cosas. Y este es verdaderamente magnífico, de verdad. Ojalá y me hagan caso en este ejercicio que estamos poniendo en este momento. Es, pregúntense si lo que ustedes creen que quieren hacer es posible. Luego, si lo que ustedes creen que quieren hacer son capaces de hacer. Y luego, pregúntense, ¿se lo merecen? Bien, vuelvo a comentarles. ¿Lo que tú tienes como meta es posible? ¿Es real? ¿Lo que tú tienes como meta lo puedes hacer? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Y lo que tú tienes como meta te lo mereces? Respondan esas tres preguntas a cualquiera de los sueños que tengan, cualquiera, ya sea muy grande o pequeño. Cada vez que se enfrenten o tengan un sueño, un deseo, pregúntense estas tres cosas, pero reales. Pregúntenselo y contesten automático, de lo primero que se les venga a la cabeza. Es posible e inmediatamente contesten. Son capaces de hacerlo e inmediatamente contesten. Te lo mereces, inmediatamente contesten. Si hay un no o una duda en alguno de estos tres, es precisamente lo que tenemos que trabajar. Porque si hay duda en alguno de estos tres, nunca lo vas a lograr. Y no tiene nada que ver con que si es posible o no alcanzarlo. Lo que tiene que ver con lo que tú creas. No es magia, no es cosa de que yo lo deseo y ya va a suceder. No es magia, porque hay que trabajar. Pero este es el inicio. Nada de que, nada de que me vayan a estar creyendo en que como yo ya lo dije, que sí, que sí es posible, que yo lo puedo hacer y que me lo merezco, ya el universo va a confluir y mañana temprano vas a abrir la puerta de tu casa y va a aparecer el carro que querías. No, las cosas no son así. Las cosas hay que hacerlas trabajando. Sin embargo, si no respondemos a estas tres preguntas desde el inicio con un sí, no lo vas a lograr. Entonces, empiecen a trabajar sobre eso. Y si encuentran una duda, es que tienen una creencia que los está limitando. Es que tienen una idea que les va a detener. Entonces, perdón que sea tan repetitiva, pero lo voy a volver a hacer. Primero, les pido en este momento, visualicen, imagínense lo que están deseando como meta de aquí a catálogo 1. Espero ya lo estén haciendo. Ténganlo en la cabeza. Una meta, solo una. Ya sea catálogo 1, 17. Piénsenlo. Ahora, sobre eso mismo que ustedes están pensando, contesten. ¿Es posible? ¿Sí se puede alcanzar? Ahora, contesten. ¿Tú eres capaz de lograrlo? ¿Tienes la habilidad para hacerlo? Y la otra, la más interesante es, ¿te lo mereces? Si ustedes están contestando que sí, espero, entonces resultará que tenemos un buen inicio y que nuestras creencias limitantes las vamos a poder cambiar. No solamente por haber contestado sí a esas tres preguntas, ya se fueron mis creencias limitantes, no, ¿eh? Es un proceso mucho, mucho más complejo que solo el contestarnos que sí. Sin embargo, el contestarnos que sí nos ayuda y nos da una esperanza de poder hacer las cosas de diferente manera. Tenemos que cambiarlas por algo que se llaman creencias potenciadoras, que son lo contrario a las limitantes. Cuando tú crees que eres buena, por ejemplo, que eres buena para hablar en público, eso te va a motivar porque cada vez que te inviten lo vas a hacer mejor. Que tú crees que eres buena para prospectar y a ti nadie te dice que no. Eso te impulsa, eso te potencia. Que tú crees que eres una persona totalmente abierta y generosa. Eso te va a potenciar, eso te va a ayudar. Entonces, si ya tienes, si ya tienes creencias potenciadoras, perfecto, felicidades. Entonces, ahora hay que trabajar con la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento te sentiste verdaderamente exitosa, vuélvelo a vivir, vuélvelo a sentir. Para que cada vez que te tengas que enfrentar algún miedo, vuelvas a traer a tu cuerpo todas estas sensaciones de que sí lo pudiste hacer en algún momento. Pero bueno, ok, vuelvo a platicar y digo, ay, es que se oye súper fácil cambiar una limitación. No, no, no es fácil. Pero hay tips y estos, aquí vienen los tips, aquí viene realmente lo interesante. Primero, identifiquen la creencia limitadora. Tengan una tarde, una mañana, un tiempo para ustedes solos y escriban todos sus peros, escriban todos sus miedos o analícenlo solamente sin escribir, aunque la tarea sale mucho mejor cuando lo escribimos, porque no pensamos mucho inmediatamente sale y el escribir a mano, a mano, no lo hagan en la computadora, el escribir a mano está mucho más conectado con todos nuestros procesos mentales. Entonces, escríbalo y escriban todo y identifiquen cuál es la que quieren trabajar, cuál es la creencia que los está limitando. Luego, pregúntate si de verdad quieres creer en eso. ¿Qué quieres creer en lugar de eso? Es preguntarnos qué queremos creer en lugar de. Si yo creo que no puedo porque no soy buena para hablar en público, ¿qué quisiera yo creer en lugar de? Pues lo contrario es soy buena para empujar en público. La otra es voy a convertirme en alguna persona buena para hablar en público, porque no quiere decir que ya lo seas, pero que eso es lo que quieres escuchar. Escribe a un lado de tu creencia que ya identificaste. Escribe la nueva. Escribe la nueva. Me muero de miedo al prospectar o creo que yo nunca entenderé el plan de negocio. No lo puedo explicar, no entiendo de qué se trata eso, los porcentajes. Escribe la otra creencia o incluso a nivel personal. Solamente el creer que yo no puedo. Eso es muy general, pero también nos limita mucho. Yo no puedo. O yo no puedo vivir sola, por ejemplo. O yo no podría salir adelante sola con mis hijos. ¿Cuántas creencias limitantes de este tipo tienen muchas mujeres en este mundo? Y es un ejemplo. Los hombres también las tienen. Tienen creencias limitantes. Pero es un ejemplo mucho más tangible. Cuando hay este tipo de situaciones en que la mujer cree que verdaderamente no va a poder salir adelante si no es con el marido, aunque le pegue, aunque la trate mal, aunque sea una vida de miseria, cree que no puede sola. Eso es una creencia. Y entonces si la identificamos tenemos que encontrar la contraria, la que yo quisiera que fuera. Luego, pregúntense, ¿qué tal dudar de la creencia? Empiecen a dudar. ¿Será que de veras no puedo? ¿Será que de veras soy muy mala para dibujar? ¿Será que de veras soy muy mala? Empiecen a dudar. Eso me va a hacer que yo pueda tener precisamente la posibilidad estar abierta a una nueva creencia. Cuando tengan las dos, empiecen a valorarlas, empiecen a verlas. Y la viejita, la que escribieron al principio, empecemos a olvidarla. El hecho de escribirlo ayuda mucho. Escríbanlo en dos papeles diferentes. Y la que las está limitando, lo que los está limitando, escribanla, duden de ella y arrúguenla en un papel. Y el empiecenla a un lado. Ahora, eso no quiere decir que ya con eso te conviertes en la mujer o en el hombre más poderoso del mundo. No, no, no. Es simplemente un acto que se conecta con nuestros procesos mentales para poder verdaderamente olvidarnos de esto. Olvidarnos. Poco a poco, porque no es de un día para otro. Es una pequeña receta. Aquí hay una que está explicada de una manera diferente. Y es para eliminar las creencias. Yo les voy a mandar esta presentación a los líderes y los líderes se los pasan si no lo están escuchando. Pero esto ayuda muchísimo. Y es lo mismo que les acabo de decir, pero está explicando de una manera diferente. Y es primero identifícalos. Primero ve el aspecto problemático en tu vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué terminas creyendo eso? ¿Cuáles son las consecuencias de todo lo que te está haciendo creer en las creencias negativas? Después, desactívalas. Dice, en una hoja de papel, escribe esa creencia y al lado pon la positiva. Nunca utilices la palabra no en lado de la positiva. Por ejemplo, si tu creencia que te limita es, es que soy una persona poco atractiva. No puedes poner, no soy fea. No, porque si pones la palabra no, no es positivo. ¿Qué tendrías que poner? Soy una persona atractiva. O soy una persona sensual. O soy, no sé, la que ustedes quieran cambiar. Pero nunca le pongan la palabra no. Reemplácenla. Ya la desactivaste, ahora reemplázala. Debes dedicarle al menos 15 minutos en el día a estar verdaderamente analizando tus nuevas creencias. Ok, yo siempre creí que era fea, pero pues creo que no, no soy tanto. No, pues ya va ayudándome un poquito. Pues no, lo que pasa es que a lo mejor no me arreglo. Etcétera, etcétera. Y empieza a analizar para terminar reemplazarla con la positiva. Escribiéndolas nuevamente en un papel que veas. ¿Sí? De ese modo vas a irlas integrando a tu cerebro. Pero la mejor manera de integrar una creencia es sentirla. Sentirla. Las emociones anclan todo lo que creemos en nuestra cabeza. Ay, dice Homero que no hay mujer fea, hay esposo sin presupuesto. Sí, claro. Pero aún a pesar de tener todo el dinero del mundo y de hacerte todas las cirugías del mundo, si tu creencia es que eres fea, vas a seguir sintiéndote fea. Entonces, esta es una creencia que tenemos que desactivarnos con una cirugía plástica, sino precisamente con un reemplazo, con un reemplazo en nuestro cerebro. Y la tienes que anclar, la tienes que meter bien, bien a profundidad con una sensación, con un sentimiento. El día que te sentiste linda, por ejemplo. A lo mejor el día que te casaste, te sentías la mujer más bella del mundo. ¿Qué sentiste? ¿Qué tenías? ¿Qué te dijeron a tu alrededor? Si tú empiezas a meter mucho más profundo esta idea nueva en tu cabeza, con sentimientos, con emociones, se va a quedar. Yo no sé si ustedes vieron la película de Incepción de Leonardo DiCaprio. ¿No te acuerdas cómo se llama? Ah, en español. Leonardo DiCaprio en español no más. El origen. El origen. El origen. Fijen. Si no la han visto, alquílenla. Es más, aunque la compren pirata, cómprenla, vayan y véanla. En esta película, además de que es ciencia ficción y todo, hablan de cómo es que meten ideas en la cabeza. Y cómo es que tienes que ir a diferentes planos de profundidad para que la gente o las personas con las que están trabajando se crean que es una idea de ellas mismas. Se llama El origen en español y es con Leonardo DiCaprio. Esto verdaderamente tiene que ver con creencias. Eso que se ve en la película son creencias. son cosas que nos plantaron desde niños, pero que si ya sabemos que son creencias, que no es la realidad, sí las podemos poner en duda, sí las podemos desactivar, sí las podemos reemplazar. Y tomen estos tres tips, estos tres pasos para poder empezar a hacerlo. Si tú trabajas con esta situación en tu vida, en tu cabeza, definitivamente vas a poder cambiar y vas a poder darte el chance de hacerlo. Porque cuántas personas no hay en nuestro alrededor o si no estamos en nuestro alrededor que nosotros mismos que no hemos podido cambiar, pero no porque no podamos hacerlo, sino porque no nos hemos dado el permiso de hacerlo. Entonces, empiecen a identificar, se los voy a dejar de tarea para fin de año, empiecen a identificar cuáles son sus creencias limitantes. De verdad creo que es un tema con el que nos va a poder ayudar mucho para cerrar el año, para poder hacer una reflexión, no como los clásicos deseos de año nuevo de esta vez sí voy a cambiar, sino verdaderamente trabajar con lo que me ha estado deteniendo, con lo que no me ha dejado llevar a lo que deseo, a lo que quiero. Todo se puede, insisto, no son milagros, no va a aparecer el carro rojo último modelo afuera de tu casa porque ya creíste que puedes, para eso tienes que trabajar. Sin embargo, hay que trabajar primero con uno mismo. Es lo que tú te creíste, que es lo que crees que no se puede, editemos todos esos peros, háganlos a un lado y empiecen a trabajar con lo posible. Y esta imagen me pareció ideal para poder hacerlo. Ahora, un buen ejercicio es darte permiso. El día de hoy, a cada una de las personas que están conectadas, que es Adi Calderón, Adi Serrano, Ale Varela, Alejandro Moguel, Anel, Angelito, Areida, Blanca Lourdes, Carlota, Katy, Selena, Claudia, Claudia Gómez, Coco, Eli, Elvia, Elvias, Enrique Ramírez, Eva Hernández, Evelyn, Francisca, Gabriela, Gabi, Gabi Contla, Guadalupe, Eli, Homero, Ivette, Ileana, Igyrian, Juliana de Apam, Car, Cris, Laura, Liz, María Guadalupe, Mare, Margarita, Marina, Michelle, Noemí, Pau, Rosalía, Rosario, Silvia, otra Silvia, Sofía y Susi, les doy permiso de hacer a un lado la creencia limitante. Los libero de creer que no pueden. Este es el ejercicio que van a tener que hacer todo el año para poder empezar enero, catálogo uno, verdaderamente con una creencia que les ayude y que las ayude a crecer. Tienen el permiso, les acabo de liberar de sus creencias limitantes. Trabajen en ello, espero que les ayude. Lean, por favor, lean mucho, vean videos, lean libros, acérquense a la gente que sabe sobre el tema y dense tiempo para analizarse ustedes mismas. Les agradezco mucho que se hayan conectado, les agradezco que anden por aquí.